Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. El Gabinete de Política Social ha conquistado importantes logros guiados por el compromiso de trabajar por y para la gente. Nuestro mayor activo que nos impulsa a continuar forjando un camino de transformación y oportunidades en la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este video, por suscribirte a Manolo Zuna y a, que ahí puedes disfrutar del Show Perfecto, y recuerda suscribirte aquí a Manolo Zuna de G para disfrutar del contenido de Politiqueando. ¿Él es colaborador ya? ¿Es mensual? Yo creo que no, que él viene cada 15 días. No, 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 mensual. ¿Es mensual? ¡Comparte con nosotros el Dr. Humberto Salazar! ¡Epa! Yo me aplaudo yo mismo. Muy bien. Bien, doctor. Hola, doctor. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, feliz año nuevo, joven. Feliz año, caramba. ¿Cómo le fue en Navidad? Muy bien. ¿Eh? Sí. A mí también, muy bien, tranquilo. ¿A dónde viajó, doctor? Lo sabemos, diga, diga, diga. Es que la Navidad, eso de Navidad, Año Nuevo, eso lo inventamos los seres humanos. Yo te digo ahora, inventamos los seres humanos, eso, ¿verdad? La Biblia lo que dice es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y fue el primer día. ¿Dónde están ahí los meses del año? No, porque por eso te está en Génesis 1. Pero tú sabes que eso vino con el nacimiento de Jesucristo. Y lo que se celebra realmente es eso, el nacimiento de Dios en la tierra. Yo soy un provocador, ¿verdad? Bueno. Definitivamente. Bueno. Yo soy un provocador. Que por cierto. Definitivamente yo soy un provocador. Después de que usted lo expulsaron del PLD. Dile para donde yo me fui. Que después de que usted lo expulsaron del PLD. Gracias a Dios. Oiga, no se imagina. Yo debería, si yo fuera católico, fuera de rodillas a la basílica, dándole las gracias por lo que me expulsaron. ¿Y qué es usted? ¿Usted qué? ¿Evangélico? ¿Perdón? ¿O es ateo? No, yo no soy ateo. ¿Pero qué es? Flex, como Manolo Flex. Yo me crié en una iglesia bautista. Ah, pues usted es evangélico. Estoy protestante, claro. Igual que yo evangélico. Claro que sí. Lo que pasa es que no soy practicante. Ok. Pero eso le queda a uno. Usted no ve cómo yo me aprendí el Génesis de memoria. Un pedazo de inicio. Pero usted está como Manolo, ahora Flex, que no va a la iglesia. Pero Manolo es cristiano. Pero Flex. Oye, los que se llaman Flex, porque yo no voy a una iglesia a congregarme. Pero trato de practicar lo que son. El pastor te lo dijo a ti aquí ya. ¿Eh? Venga María ahora. ¿Quién? Que el pastor te lo dijo. Que dijo él, pero está bien, pero esa es la palabra del pastor. No, eso está en la palabra, eh. Sí, pero es que la Biblia tiene muchos caminos de interpretación. Yo les puedo interpretar. ¿Por qué hay tanta religión? Cada uno interpreta. Hay que traerte entonces. Sujel sí es fuerte. ¿Tú sabes cuál es Sujel Michelin? Ese amigo mío. Lo traemos, lo traemos. Un equisitivo. Pero que venga sin miedo. Sujel. Miguel. Miguel y el que está en... Oto, el de aquel lado. No, el que está en el Ministerio de Cultura. Ay, es el más amigo mío, se me olvidó. Ah, y amigo de su papá y su mamá, yo también. Porque nos criamos juntos, la Biblia Iglesia. ¿Ya entiendes? Ok, vamos al mambo. Es de la misma iglesia. Vamos al mambo, que usted llegó aquí con un olente combinado con la corbata, echándonos cosas aquí. Doctor. ¿Tú sabes por qué yo no voy a la iglesia? ¿Por qué? Porque soy muy chismoso. ¿Cómo? Pero claro. ¿Cómo que son chismosos, doctor? Se llevan la vida a todo el mundo. ¿Le llevaban la vida a usted? No, a todo el mundo. ¿O tú no sabías? ¿Cuál fue el último chisme por el que usted se le dio? En las iglesias siempre llevan la vida a la gente. ¿Cómo va a ser? Mira a fulanito, mira a fulanita. Pero enseguida hizo tal cosa. Javi, no hoy. Tenía una semana que no venía. Míralo ahí. Te estoy diciendo. Manolo sabe. Manolo sabe. ¿Cuánto tiempo tiene que no va a la iglesia? Soy muy chismoso. ¿Qué tiempo tiene que no va a la iglesia? ¿Cuántos años? No, hace mucho ya. ¿Cómo 20 años? Hace mucho. Vamos, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Porque yo veo un pilo indiqueando que a veces sale que a Anabel le dio una pela a fulano que hizo, que se hizo pastor aquí. Entonces ya yo sé por dónde es que ella anda. Díganme usted. Doctor, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que volvamos a usar mascarilla porque ellos dicen que puede haber un reconocimiento de la variante del COVID. ¿Y esa voz del locutor? Es cierto. Estoy un poco afectado. El show, perfecto. Bueno, pues déjeme decirle que exactamente hoy en España ya hay una ordenanza del Ministerio de Salud de Salud de Español de que en todos los hospitales y centros de salud es obligatorio usar mascarillas. Y prontamente en otros países también. ¿Por el frío? Más que por el frío, por una variante. Es una variante de la famosa Omicron que fue la que expandió enormemente el virus. Ahora eso ha provocado una variante nueva o una subvariante más bien de la Omicron que es la JM.1 que es la que está infectando en este momento. Por ejemplo, en la Ciudad de Nueva York, esta semana que pasó, hubo un aumento de un 17% de los casos. O sea, en la República Dominicana está muy alto, ¿eh? Mucha de esa gripe que usted está mirando. ¡Ay! ¿Dónde está eso? Es COVID. Sí. Sí, mucha de esa gripe es COVID. Que no se hacen la prueba y como no se hacen la prueba, pues sufren de COVID y transmiten el COVID. Les voy a decir por qué. Porque la semana pasada también hubo en el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública se publicó que de cada 100 pruebas estaban saliendo 22 positivas y eso es una tasa de infectividad de un 22% que es altísima. De verdad. Solamente en el momento cumbre de la pandemia tenemos una tasa de infectividad de así. La tasa de infectividad en la República Dominicana en los últimos boletines epidemiológicos andaba entre un 0.1, 1%, 2%, 22% la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia entre el COVID tradicional que conocemos y el de ahora? Todos cursan con el tema de afección de la vida respiratoria, pero este da dolores coyunturales parecida entonces la infección a un tema de dengue, al problema del dengue. Ojo, le duele el cuerpo. Claro, porque usted tiene los síntomas de nariz, de garganta, sobre todo de vida respiratoria superiores y también le duele el cuerpo. Y al dolerle el cuerpo. ¿Sin fiebre o con fiebre? Con fiebre. Una o dos fiebres. Claro, la buena noticia es que la tasa de mortalidad no ha aumentado. Doctor, ¿por qué siempre se ha dicho, yo creo que es un mito, que la infección es una central de arronquera? No, por Dios santo. ¿Por qué dicen eso? Yo no había escuchado eso. No, pero déjeme explicar. Tú no lo habías oído. Tú estás ronquísimo. No, pero no es de eso. Por Dios. Hasta gritarse. Y ha oído cosas. Anabel. Pero no aquí. Ya yo entiendo ahora por qué él estaba poniendo la voz de locutor hace un rato, ¿viste? No lo es. Yo soy peligroso. No, no, yo estoy afectado de una pequeña alergia, ¿no? ¿Ya alergia? Cuidado, son COVID. COVID oculto. Tú estabas por allá, por los lugares fríos. O es aquello. Pero no es COVID. El problema del sexo oral o del tema con el sexo oral es que, por supuesto, en el área de la vagina, me imagino que tú estás hablando del sexo oral para la mujer. Exacto, sí, dicen eso. Entonces, en el área de la vagina hay un área húmeda que es muy proclive a estar infectada por algunos hongos y bacterias. Y eso puede pasar a la garganta de un ser humano y, por supuesto, también puede producir una infección. Pero yo vi que una decisión, no sé si es doctora, ella decía que hay más infecciones en la boca que en la vagina. Eso es cierto. La boca es el, junto con el ano, la boca es donde existe la mayor cantidad de bacterias y virus en todo el organismo. Y la comparación de la boca con esa zona. Sí, sí, sí. Se entra y salida junto. Ahí es que está. La boca es un área totalmente séptica. O sea, tiene una cantidad de bacterias que es parte de la flora bacteriana que tenemos los seres humanos en forma natural. Porque nosotros tenemos bacterias que viven dentro de nosotros en forma natural y siempre están en equilibrio y también nos protegen. Entonces, no es nada extraño que cuando hay ese desequilibrio es que se produce entonces. Cuando llega ahí algo que no debe estar... Hay que ser con una pregunta capicuda porque yo lo conozco. Él no se la aguanta. Y menos conmigo. Es un descarado. Menos conmigo que yo le sigo la corriente. Entonces, eso es... Cuando llega ahí algo que no se supone que está, entonces, ¿qué se puede producir la enfermedad? Es cierto que al hombre que lo soplan, lo matan. ¿Qué soplan? Si el sexo oral es inverso, es de la mujer al hombre, ella lo sopla y lo matan. No, pero para nada. ¿Cómo va a ser? Y para dónde. Ese hueco que está ahí, que es la uretra, simplemente va al lugar donde están unas glándulas que solamente tenemos los hombres, que son... que es como el semáforo entre la micción o la orina y la eyaculación o el semen, que es la próstata. Y de ahí para arriba, el ureter va a llegar a la vejiga. ¿A dónde lo va a matar? ¿Por dónde lo va a matar? Pero por supuesto. Ese aire no lo mata. Pero ¿para qué alguien va a echar aire por ahí, Manolo? Le tengo miedo. Miren la cara. Yo estuve de viaje ahora y cada vez que en un lugar de esos sitios, de esos países, yo iba al baño, la fila de la mujer era más larga que la de dos. Claro. ¿Se tarda más? ¿Por qué es que la mujer se tarda más? ¿Por qué la mujer? Una quimbamba de mujeres. Tú veías la fila del hombre, tú entrabas a los baños y la de las mujeres, era que yo iba a la de las mujeres. No, pero la vejía. Pero nos dividíamos. La niña allí, el varón allí. Y cuando... Digo, espera, espera, una fila de la niña. Pero se tarda más, Manolo. ¿Es porque se tarda? No es porque la uretra es más pequeña de la mujer. No, la mujer. Y orina más, con más frecuencia. No, no, no. Hay un tema fisiológico y hay un tema de práctica. El tema fisiológico es que la orina en el sexo femenino, en la vagina, generalmente cae por la abertura que tiene la mujer y por lo tanto, y aquí hay dos chicas, tienen que limpiarse y secarlas, si no quedan mojadas. El hombre simplemente se para en una vacineta, saca la cosa, saca la... ¿Desenfunda? ¿Eh? ¿Desembaina el tipo? No se ve, perdón, pero no tiene que desabortarse el pantalón. No tiene que desabortarse el pantalón. No tiene que desabortarse el pantalón ni bajar del boxe. No tiene que limpiarse. No, no, no. Mire, usted no ve que hay algún... ¿Cómo que no tiene que limpiarse? No, no, no. ¿Cómo que no? Los hombres no. 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 Hay algunos letreros en algunos baños de hombres que dicen mientras sacude y sacude la última gota siempre del calzoncillo. ¿Verdad que sí, Manolo? Así dice. Ella viene y espera al final. Y tú que haces una golpiza a Esteban. Inclusive, inclusive... Este bandido, sí. Inclusive, la higiene en la mujer es más estricta, debe ser más estricta que en el hombre. Sobre todo si el hombre no está circunciso. Si el hombre está circunciso, no pasa nada. No acumula nada. Sí, yo estoy circunciso. Pero la mujer generalmente acumula secreciones que deben ser limpiadas. Entonces, claro, por eso se tarda más. Y además, la mujer, tampoco tú te vas a sentar en cualquier baño. Eso es anatómico. No, no. Yo mismo, ay, yo tengo que higienizar el aire. Yo soy muy delicado. Eso es anatómico. Soy muy femenino en eso. Sí, ¿qué tú haces? Tú... Me cuido. Me encanta el tema de hoy. No, mentira. Yo lo que tengo miedo, como que él arrancó así. Yo no he visto como que hemos ido a la parte política haciendo como que el lejos. No, no es más suave como la parte política. No, no. Si Manuel es amigo mío. Doctor. Ay, no confíes. Doctor, explíqueme esta jugada. Él sabe que yo soy un aspit. No, el tipo sabe de política. Una culebra que si él me brinca arriba le cuelgo. Yo soy peor que el perro de mamá velica. ¿Cómo es? Ah, el que me dice una cosa a mí lo muerdo. Finalmente. Ustedes lo saben. ¿Ustedes no lo saben? Ah, no, claro. Explíqueme esta... Vamos a ver, para que se haga un hombre en política. Ay, oye. Un macho en política porque es para hombres y análisis. Es falta el respeto, doctor. Doctor, lo que es esto. Va el presidente. Síganme la secuencia para que entiendan por dónde viene mi pregunta. Ok, vamos. ¿Entendiste la diferencia anatómica entre un hombre y una mujer? Sí, sí, perfecto. Te voy a hacer un cuento, espérate. Se va a hacer un cuento. Una vez, estoy yo en la clínica y viene una señora, una dama, y me dice, doctor, usted me hace un favor y me entrega un papel. Y digo yo, en blanco, y le digo yo, sí, dígame que usted necesita, por favor, dibújele ahí a mi marido dónde está el clítoris a ver si algún día lo encuentra porque nunca lo encuentra. Usted sabe lo que es eso. ¿Cómo va a ser? El punto es para encontrar que coge un motor porque esto está por allá. Pobre señora. Nadie a pie llega. Pobre señora. Ay, Dios. Tiene que poner Waze. Díguen. Tiene que poner Waze. Díguen que está en el Benacá. ¿En dónde? En el Benacá. ¿Y dónde está el Benacá? ¡Aló! Sí, llegaste raro. Que ahí es que está. Que ahí es que está. Díguen que ahí es que está. Manolo, díguen Google Maps. Díguen Google Maps. Google Maps. Manolo, díguen Google Maps. Oiga, que tú. Atienden esta secuencia de un análisis político depurado. Vamos. Vamos a ver. Va el presidente de la República al programa Al Sol de la Mañana. ¿Verdad? Le preguntan sobre el caso Faride y él dice, Faride está por encima. de una candidatura al Distrito Nacional. Mareo. Faride merece mucho más. Le queda muy pequeño eso. A los pocos días comienzan a salir que es Guillermo Moreno y después aparece que Paliza y Faride van a coordinar la campaña presidencial del presidente de la República. Ajá. Ajá. entiende usted que esa jugada favorece o perjudica al PRM. Mover a Faride poner a Guillermo. Dígame. Es un tigueraje de de Abinader. Es un tigueraje de Abinader. Por supuesto. O sea, yo te subo, te subo, te subo y después te doy el tablazo por ahí. Y te dejo como una gallina culeca buscando aire. Porque eso de ser jefe de campaña es un trabajo. Ajá. Pero aparte de eso ¿Qué trabaja? O ¿Qué trabaja para otro? Eso fue que le dieron por ahí y quedó como la gallina. Así mismo se quedó así mismo se quedó así brincando. Es un tigueraje de Abinader. Abinader parece que está entregando la capital. ¿Por qué? Porque está entregando la capital al candidato de la alianza. A Omar. Omar. Yo creo que Omar es invencible en la capital como candidato y yo le dieron la fuerza de... Como miedo. ¿Usted no siente que le han cogido un sobre miedo? No, es por una razón. La razón que es invencible es que a ese 30% de indecisos que había en diciembre yo no sé ahora él le llega muy fácilmente y lo ha enamorado a la juventud. Aparece un muchacho hermoso es un muchacho que toca piano es un muchacho que tiene dos perritos es un muchacho que maneja su figura de un modo magistrado. Que su mamá lo acompaña a los eventos. Exactamente. Realmente está los fines de semana batiéndolo. Entonces eso es lo que pasa. Es la pía de ella, la pía. No, no, lo que pasa es que yo me lo topaba ahí los fines de semana. No, yo soy amigo de esa familia recuérdense que yo estuve en el parto de la... Ay, la vi. ¿A quién? ¿A Margarita? Ay, sí, no. ¿A cuál? ¿A la niña? Por casualidad. Que ya no es niña que alguien. ¿Y por qué yo? 20 años tiene. Yo, tú te imaginas. ¿Por qué estuvo en el parto? ¿Usted estuvo en el parto? No en el parto. Si no, esa niña es resucitarla. Ah. Resucitarla. De verdad está grande. 20 años ya la niña, ¿no? Es hermosa esa muchacha. Porque todos recordamos cuando esa niña nació de San Fernando Américas. Ahí, sí. Ay, Dios mío. Muy bonita. Súper simpática. Qué linda. La vi, mira. Un abrazo. ¿Vos se ha visto con Nicol? ¿Con Nicol Fernández? No, pero amiga mía también. Toda gente son mis amigos. Y el esposo de la amiga. Y Omar también. ¿Eh? El esposo de ella, el pelotero. No, yo a él no lo conozco. Yo a él no lo conozco. Ella fue mi paciente también. Pero no voy a decir de qué. Pero... No, ya. ¿Ya dijo la cirugía que se hizo? Pero entonces, doctor, yo lo quiero mucho a todos, ¿eh? La candidatura senatorial... Yo creo que eso lo entregaron. No tiene mucho valor. No tiene tanto valor. Eso lo entregaron. Bueno, es la capital. Senador por el distrito. Es la capital. Sí, pero ellos tienen seguro. La alcaldía. Mira. Dame un cálculo. ¿Seguro? Aquí no hay nada seguro. Oye. Ay, Manolo. La alcaldía, doctor. Manolo. Pero que ahora mismo... Manolo. Ella regala votos y gana. Manolo. Que no voten por mí. Y esa le decía no voten por mí y gana. Manolo, tú ves a Cana. Dígame. Eso me salió en mi asiento política. Te voy a decir cuándo se deciden las elecciones en este país. ¿Cuándo? ¿Cuándo se deciden? ¿Y quién ha dicho que las elecciones se deciden el año antes? Las elecciones se deciden a partir de ahora. Las elecciones aquí no están decididas. Ah, pero usted dice eso nada más que no tiene que ver con la alcaldía y con la senadora. ¿Usted dice que Omar gana ahora? No, con todo. Pero también. Ah, Omar, yo te lo tengo ganador ahora. Pero también. Puede ser que lo agarre matando el perrito en la calle y mismo murió. ¿Y quién sabe? Nadie sabe. Yo no puedo decir que nadie va a ganar en este momento. Yo no digo ese va a ganar. Yo sé quién va a perder. ¿Quién? Guillermo Moreno se le pone de candidato a senador de la capital. ¿Pero quién lo dijo? Pero es que es una... Dígame si estoy equivocada. Sí, porque el PRM lo ha mantenido... No es oficial. No. Es un rumor oficial. Pero no es oficializado. Exacto. Dígame algo. Ese muere seguro porque ese no tiene la posibilidad de ganar. Usted como un estratega político. A mí me parece que es verdad, como dice Manolo, que Carolina puede tener todos los puntos, pero que a su vez ella tiene que estar muy pendiente de que no le haga una jugarreta. ¿No le parece? Yo te voy a decir lo siguiente. Mira, yo fui jefe de campaña de la capital tres veces. Cuando la capital era capital. Ah, cuando está bonito. Porque después de eso me fui al nivel nacional. Pero la capital era de Boca Chica hasta Pedro Obrán. Y después uno agarraba por ahí para el norte y llegaba a una parte que era la zona rural y que el toro, la victoria, todo eso era capital. Yo hice política ahí. Sí. Y cuando yo hacía política ahí eran cuarteles y lo dividía en tres igual que ahora. La parte uno, dos, tres y cuatro, que era del río Sama hasta la John Kennedy por allá arriba, que ahora es el cuartel, que ahora es la circuncricción uno, era uno. La dos es la misma parte, esa Cristo Rey, Arroyo Hondo, la puya por ahí. Y la tres era la otra parte para este lado de la cañita 27 de febrero, los barrios marginados. Oye bien, era contra el PRD. Entonces tú hacías así, decía, bueno. La tres, que era la parte donde estaba Peña Gómez, ahí, yo se la voy a dejar a ellos que la ganen. Que la ganen, la voy a pelear, pues yo sé que la voy a perder. La dos, yo la puedo perder o ganar, pero voy a tratar de empatársela. Y en la uno, yo le voy a dar una pela para ganar. Y así ganamos nosotros. ¿Qué ocurre con la candidatura de Carolina? Que el primero que sabe que eso era un gancho es Hipólito Mejía. Sí. Demasiado experiencia. Sí, él en principio dijo que no, que ya merecía otra cosa. Ah. Y entonces, ¿por qué aceptar? Ah, por eso es que yo te digo a ti que nada es seguro. Te voy a decir un ejemplo de por qué nada es seguro ahorita. Nada es seguro porque estratégicamente ahí hay gente apostando a una candidatura en el PRM en el 28. Sí. No en el 24. Hay gente que asume que ya van a ganar, que para mí es un error tú asumir que vas a ganar. Ajá. Pero en el 28 ya hay gente apostando y hay gente con mucha fuerza. Por ejemplo, en el Cuartel 2, en Cuartel 2, en la circuncrición 2, la fuerza de David Collado es innegable. ¿Para el 28? No, ahora. Ahora. Ajá. Para el 24. Innegable. Las principales dirigentes de David Collado están ahí en la circuncrición 2. Arroyo Hondo, Cristo Rey, La Puya, en toda esa área y en la parte de la clase media de la capital, que es la circuncrición 1. Para allá arriba, no. Para allá arriba el turismo no le importa a nadie. Es aquí que está. Oh, ¿y si David Collado se sienta y su gente? ¿Tú sabes cuál es el problema, Manolo? ¿Cuál? Que las elecciones municipales aquí son de baja participación. En la capital, las elecciones municipales tradicionalmente votan menos del 50% del padrón. Hubo una elección municipal que votó menos del 40, 38, 39. Eso quiere decir que los votos son estructurales. Ustedes lo van a ver. Ahora, yo estaré aquí en febrero, me imagino, si me invitan y no me votan ya. No, ¿y por qué lo vamos a votar? No, porque tú dices que Manolo, ¿verdad? No, lo que pasa es que Manolo tenga show perfecto. Deja que se le pase esa febre. Eso es ahora que él está muy estresado. Pero, en febrero, el 19 de febrero, en la capital, vota menos de la mitad del padrón, no vota como en las elecciones nacionales. El 19 de febrero. ¿Eh? Es el 19 de febrero. 19 de febrero. Entonces, tú dices así, oh. Para sumir en abril. Si es una elección... ¡Lo sé todo! Si es una elección... Pero... Si es una elección... ¿Pero eso que es el 1? De baja participación... No, entonces el 18. Es una elección de baja participación, entonces una elección estructural, de estructura política. Y si es una elección de estructura política, el resultado, yo no lo puedo saber. Porque las encuestas no tienen nada que ver con lo que mueve la estructura política. Dígame una cosa, doctor. Si usted hubiese sido Faride, ver como un 1%, que yo tengo entendido que no tiene más de ahí, Guillermo Moreno, vale más que lo que ella hizo en el 20 por Abinader. O sea, ¿qué usted hubiese hecho? Yo hubiera hecho lo que ella hizo. ¿Qué hace callar? No es mi temperamento, ¿eh? No por eso, es su temperamento. Porque yo me conozco. Ah, no, yo lo hubiera peleado hasta el último hombre y le hubiera dicho 40 cosas y me lo hubiera puesto allí en la montaña con un fusil, tirándole tiro a Abinader, esperando a ver. No, no, conmigo hay que hablar. ¿Qué es eso? Digo que yo valgo más y después tú me das por ahí y me pones de jefita de campaña. No, así, no. Lo mío adelante. Entonces, por eso... ¿Y eso es pantalla? Que tampoco es que diga que es la jefe de campaña. Totalmente. El jefe de eso es Paliza. Decía, decía, doctor, el siempre perdedor. ¿Quién? ¿Quién? Manuel Gipe. No, está... Sí, sí. Pero te voy a decir lo que... Tú lo piste con una guitarrita. Con balanza. Gana una sola. Pero no lo piste con una guitarrita. Ha perdido y perdido y ahora vuelve y perdió. Perdió ahora en último lugar siendo el alcalde. Tú me permites el paréntesis a lo que yo te iba a decir. Porque nadie puede saber cuándo va a ganar. Ajá. Mi primera elección en este país fue en el año 1986. Sí, que te mandaron lo naciendo. Exactamente. En el 86. Y en el 86 Balaguer llegó a mayo perdido. Hasta la elección la tenía ganada Jacobo Magluta. En el 86 estaba yo llorando. Ah, tú sabes lo que... Al nalgaz que me dio el médico. Tú sabes lo que hizo que cambiara. Manolo, tú sabes lo que hizo que cambiara el resultado electoral. Un aguacero. ¿Cómo? El aguacero del 13 de mayo. Ajá. En el aguacero del 13 de mayo. Lo recuerdo porque yo era el encargado junto con lo que Ramón está allá de la parte médica de ese mitin. Yo era jovencito. Ajá. Y todo el mundo decía que ese mitin había que suspenderlo. Incluso nosotros fuimos Ramón y yo a la oficina de peinado en la mañana. Era un domingo. No, 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 no. Eso va a haber que... Era un sábado. Eso va a haber que suspenderlo. Y Balaguer dijo llueve, truene, Neuventer va. Se metió ahí todo el mundo. Se inundó ahí la Máximo Gómez con John Kennedy. Llegaron toda la gente del interior. Paró el mitin solamente para que hablaba Balaguer como si fuera un milagro. Y Balaguer ahí ganó las elecciones. Por eso es que la gente todavía grita... Porque se detuvo la lluvia en ese momento. Por eso es que todavía la gente grita lluvia bendita para los reformistas. Ustedes no han escuchado eso. Esa es la historia. Ahí fue que nació eso. Entonces las elecciones son algo rarísimo. Es más, Luis Abinader no es... es presidente por tres fenómenos que no se habían producido antes. Y si no se produce no fuera presidente. ¿Cuál? Uno, la división del PLD. El pleito en el PLD. Dos, la suspensión de las elecciones de febrero. Nunca había pasado eso. Aquí siempre se iba a votar tranquilamente. Se suspendieron y le agarraron al PLD y le tomaron la plaza de la bandera. ¿O no es así? Sí. Eso fue así. Entonces, cuando tú tienes una situación así, tú dices, bueno, hay algo que está por encima de la naturaleza que puede forzar un resultado electoral. Las elecciones no se ganan antes ni el año antes. Las elecciones se ganan el día de las elecciones. Esas elecciones municipales ustedes van a ver. Ahí se van a imponer. Yo no sé quién va a ganar. Pero se van a imponer las estructuras partidarias. ¿Y por quién usted va a votar? Yo no tengo idea por quién voy a votar todavía. O sea, ¿no tiene idea si es por Carolina? ¿O si es por, ¿cómo es que se llama? Se me olvida el nombre del día de mañana. Domingo Contreras. Domingo Contreras. No, yo no sé por qué Próximamente estará aquí un invitado. Yo no sé por qué me voy a votar todavía. Un estratega y el que más sabe. El que más sabe. Se sabe bastante. No, en mi caso se me ha inundado el carro dos veces. Mentira, doctor. Dos veces. Dos veces. Se me inundó el 4 de noviembre del otro año. Ajá, el 5, el 5. El año anterior. Ajá, el 5. El 4 o 5. Pues yo estaba en Estados Unidos y cuando vine el carro lleno de mula, múdesar. Múdese, doctor. Ya me mudé. Ah, sí. Ya me mudé. Un hoyo. Ya me mudé. No, ningún hoyo. Ahí. Casi al lado de la vinadera, dos cuadras. En la Julia. ¿Dónde usted vivía? ¿Era un hoyo? ¿Qué hoyo? No, era el parqueo. ¿Por qué era el parqueo todavía un hoyo, hermano? Dos veces. ¿Qué tú ibas a buscar? Los parqueos hay que buscar los que estoy inclinado. Es que tienes que ver también quién hace los edificios porque son los edificios que tú lo ves de lujo y todos se inundan. Todos se inundan. Entonces, perece, perece. En dos ocasiones se le inundó. Dos veces. ¿Ese carro suyo ya te sabe? No, porque yo tengo otro carro ya. Ya tienen otros. Sí. Oh, fabuloso. Decía don Manuel Jiménez, el alcalde de Santo Domingo. Amigo mío. Sí. Usted todos son amigos suyos. Es que yo conozco a todos los políticos del país y ese era el PLD. Y los PLDtos siguen siendo amigos suyos todos. Sí, claro que sí. Hasta el que sugirió que lo votaran a usted. Yo hablé con Danilo y lo felicité por Año Nuevo y todo. Y la señora, que la señora que firmó ahí. Jacqueline fue. Jacqueline, ¿qué? ¿Quién? La que firmó para que la votaran a usted junto con un grupito. Ah, no, esa no. Alejandrina. No, esa no, esa me la debe. ¿Por qué se la debe? ¿Por qué se la debe, doctor? Esa no. ¿Pero por qué se la debe? ¿Por qué ya si Danilo no? Porque Danilo es el presidente de ese partido y tiene por qué enterarse de todo lo que pasa. Y yo tengo mis dudas que él supiera. Porque conociéndome, a mí le convenía más tenerme dentro que tenerme fuera. Porque afuera yo soy terrible. Entonces, Alejandrina, con su formación acartonada de peledeísta, radical, accedió a firmar eso y me la debe. Para que lo sepa, Alejandrina, me la debes. Ya sabes, para que lo sepa. ¿Y cómo usted se la podría cobrar? Ella y Abel Martínez. Pero que no hay escenario donde usted se la pueda cobrar. Ella y Abel. No. Ay, Manolo. No hay escenario donde usted a Alejandrina se la pueda cobrar. Ay, Manolo. Explíqueme. Dígame, por ejemplo, un escenario. Ay, Manolo. ¿El anestesiólogo? Manolo, tú no te imaginas. Fue paciente mía también. Ay, que dio la libre, cae otra vez. Fue paciente mía. No, ya no. No, pero aparte si cae en mi madre. Claro, claro. Yo soy médico por encima de todo. No, claro. No, no tiene nada que ver. Mira, ahora que yo caigo, Anabel, se me había olvidado. Fue paciente mía. Pero qué mal agradecí a esa mujer, Dios mío. ¿Eh? No, doctor, ya le pagó su servicio. Tres días la tuve ya atendiendo y la secretaria de educación. Ay, Dios mío. No, no. Mira, ¿cómo fue que le dijo Hipólito? Vieja zarosa. No, pero... Doctor, Doctor, pero nuevo año. Pero qué mal agradecí. ¿Pero a qué es que usted le dice vieja zarosa? ¿A Alejandrina? Pero de verdad, mal agradecí. ¿Y si ella lo llama por el nuevo año para pedirle perdón? No, no, yo no le tomo la llamada. Para nada. No, el que me asocia a mí no me limpia. Te equivocaste. Y Abel Martínez. Eso está la enfermera. ¿Y por qué con Abel Martínez? Menos, no, no, así, ¿no? Ok. La gente tiene que aceptar críticas. Ah, eso es verdad. Entonces dijo Manuel Jiménez, que no he podido decir lo que Manuel. Manuel Jiménez dijo que, oye, Manuel perteneciendo al PRM dijo que el PRM tiene un exceso de triunfalismo. Ay. ¿Usted percibe eso o Manuel quiso como hacerse el simpático con esas declaraciones? Yo estuve como 10 o 12 días fuera de aquí en diciembre. Pero claro, atento a las noticias. Creo que el PRM está en este momento, es una crítica constructiva que le hago, manejado por personas que no son políticos de experiencia. Ajá. La mayor parte de los nombres políticos del antiguo PRD que está en el PRM, ustedes no ven que no participan de lo que es la dirección partidaria y la dirección de campaña. Son personas no participantes en este momento y la experiencia es necesaria en política. La escuela de la política es la militancia. Usted aprende militando, mirando, agarrando golpes, peleando con gente, porque es normal, eso es lo que pasa. Y creo que sí, yo estoy de acuerdo con Manuel, tiene un exceso de triunfalismo que le podría costar caro porque usted asumir una cantidad de encuestas, una lluvia de encuestas, que aquí hay firmas que aparecen donde quiera, que ponen una encuesta, que simplemente uno no la puede creer y no prepararse a lo que puede ser un resultado diferente al de esas encuestas, que es el triunfalismo, ya ganamos, ya nosotros vamos a repartir los cargos del gobierno que viene, yo digo mucha gente en eso ya, que ya tienen el flu puesto para repartirse lo que alguna vez me dijo Peña Guava a mí, cuando comencé a trabajar con él que yo dirigía el bloque progresista, me decía, el problema contigo es que ustedes nos dejaron muchas veces oliendo la yerbita del Palacio Nacional y no llegábamos y es la verdad. Entonces, ¿ustedes se acuerdan la anécdota que yo le dije de los leones? Sí. A la gente le gustó mucho, pero déjeme decirle algo, esos leones cuando rugen que usted se va se oyen feo, se oyen feo y el PRM tiene un exceso de triunfalismo sin dudas que, claro, si tú vas a ganar, ¿qué tú haces? Tú te dedicas a cabildear y no te dedicas a trabajar. Si tú quieres accesar al poder, ¿qué tú haces? Tú te dedicas a trabajar y vamos a ver cuando ganemos si me dan algo. Pero mientras tanto, el poder marea mucho. Yo me he encontrado con personas que le he preguntado ¿por qué tú vas a votar? Y me dicen ya yo no voy a votar por nadie de clase media, ya yo no voy a votar por nadie porque al final son iguales, gente que había votado por Luis. O sea, ¿por qué esa percepción de Luis ahora? De gente que había votado por Luis, full, y que dicen que no, porque sé que una campañita que le tiene la oposición, que está bien trabajada, que las cosas que él acababa de la oposición la está haciendo, como por ejemplo lo de la licencia, que creo que era aquí en Danilo, sí que tenía que tomarse una licencia para irse a hacer campaña, que él por ejemplo lo vimos ayer en caravana con Dio Astacio, con Betty Jerónimo, o sea, él está haciendo todo lo que le acabó. Mira, la República Dominicana yo creo que está camino a que se produzca un fenómeno como el de Argentina. ¿Un Millet? ¿En serio? Estamos hablando de Omar Fernández, ¿verdad? Omar Fernández ustedes lo ven como miembro de la Fuerza del Pueblo, ¿no? Un ciudadano. Sí. Un ciudadano. Y hay muchísima gente del PRM que vota. De hecho, que tienen parecer muy distinto el papá y él. Justosamente por él, ¿verdad? Ah, yo sí. Solo sabe todo el mundo y va a votar por Omar. Mira lo que pasa. ¿Cuál es el grave problema que tiene la República Dominicana? Que nosotros, los de clase media, nosotros estamos al grito, todos. No importa el gobierno que pongan ahí. Gracias a Dios yo puedo hablar sin bozar ya. Yo puedo hablar lo que quiera. Porque lo tienen cohibido en el PLD. No, cuando tú perteneces a un partido tienes que respetar la línea del partido. Si tú no perteneces a ningún partido tú dices lo que tú consideras. Son cosas diferentes. Yo tengo la experiencia y sobre mis hombros que 40 años de hacer política de muchachos. Entonces, yo digo lo siguiente, ¿qué me dan a mí los gobiernos? Este o el anterior o el tras anterior o cualquiera por lo que yo pago de impuestos o ustedes. Vamos a ver. Comencemos. 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 Si mi pasaporte se vence hoy, eso no me lo estoy inventando, yo lo hice para hablarlo en el programa de la mañana. Si mi pasaporte se vence hoy, yo entro a la página web de la dirección de pasaporte. ¿Tú sabes para cuándo me dan la cita? Para mayo. Para mayo. Entonces, yo no puedo modificar un pasaporte. Segundo, yo tengo un carro ahí, ¿verdad? Yo suelo comprar carros, no jipetas, como compra mucha gente aquí. A usted le gustan los carros, ¿no? A mí me gustan los carros. Pero mi carro vive sonando cada rato porque los hoyos de esta calle son un desastre. Donde quiera que tú vas, el carro te rosa. Se rompe no sé qué cosa. El amortiguador no sirve. ¿Quién me devuelve? Tercero, yo vivo en un edificio, ¿verdad? Perfecto. Tiene un pozo porque no es seguro que llegue el agua. Tiene, que yo lo pago y lo pagamos los que vivimos ahí, una cantidad de guardianes. ¿Por qué? Porque la seguridad pública no existe. Eso no existe en las sociedades desarrolladas. Yo he vivido en países desarrollados. Eso no existe. Yo no puedo salir a la calle con este reloj a caminar por ahí ni tú con ese porque tiene el peligro de que alguien te dé un palo y te lo quite. Yo voy a Carolina en una patineta. Que sale en una patineta para que vea que le pasa por el lado un delivery y se la lleva. Le pasa un sonata por un loco que anda llevándose el mundo también se la lleva y si no, encuentra tres tigres que le dan tres palos y se la quitan. Así que vivimos la gente de clase media aquí. no me dan salud. No me dan seguridad en las carreteras. Y si tuviera muchachos no me dan educación. Tengo que ponerle un colegio que paga carísimo. ¿Qué me dan a mí? ¿Por qué yo tengo que ir a votar? ¿Qué me convenzan? Porque el problema de la comida nosotros lo tenemos resuelto. Pero el problema es la clase media lo tiene resuelto. No creo que un clase media en este país pase hambre. Pero ¿qué servicio público me dan que yo no tenga que sacar dinero en mi bolsillo? Ni tan resuelto. Y yo pago impuestos. Doctor, por otra parte, doctor, ¿qué le pareció la ratificación de los no permisos para el aeropuerto de Bávaro? O sea, ellos tenían tiempo regado, se fueron a la Suprema Corte de Justicia porque, ¿verdad? Y ya ratificaron que no. Y el presidente un decreto donde no se pueden construir ahí el aeropuerto de los... En mi caso, yo siempre pensé desde que vi el primer decreto que eso fue un error del presidente Danilo Medina. ¿Por qué? Para satisfacer el deseo de un grupo empresarial. Porque si tú ves y yo lo vi y todos ustedes lo vieron también desde arriba donde está planeado ese aeropuerto y por qué hay que hacer un aeropuerto al lado de otro. Yo nunca entendí eso. ¿Son vecinos los aeropuertos? O sea, Bávaro por aquí y el de Punta Cana aquí. ¿Y por qué no lo hacen Ubero Alto para Miche, para allá arriba? No, no, no. Hay que hacerlo al lado del otro. Yo estoy totalmente de acuerdo con que eso no se construya en mi caso. Yo creo que la gente del grupo Punta Cana tiene razón. O sea, ellos han desarrollado ahí un proyecto y el aeropuerto que es más visitado en todo el país. Tienen ya un proyecto montado ahí. ¿Por qué vas a crear un conflicto donde no lo había? Porque no hay conflicto. Simplemente ese aeropuerto que es un aeropuerto privado sirve para todos los proyectos que están alrededor. Si usted quiere un aeropuerto nuevo, pero controle yo más para allá y por qué tiene que ser el mismo arriba. Que vaya y lo construya en Pedernalia ahora, que ahí está, que ponga un aeropuerto ahí en algún lado. pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hicieron, con lo que fue cumplir la sentencia, porque eso fue una sentencia de la Suprema Corte y en segundo lugar con lo que hizo Luis Abinader que fue derogar el decreto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eso era una competencia inimaginable en un país, no me hablen de Nueva York, la Guardia y el Kennedy. Como hace muchos, no, que en Nueva York están uno al lado del otro, no tan cerca uno y dos, los fines son diferentes. La Guardia es para vuelos que son internos y el Kennedy es para vuelos internacionales y en Nueva York. Usted como un estratega político, si fuera estratega del Partido Revolucionario Moderno y tuviera a su haber la elección del candidato a senador, ¿por quién usted elegiría? Yo iría... Que ganara seguro, con ese se gana. nadie gana seguro. Pero está bien que tú, mi Omar, ¿quién? Yo buscaría con una encuesta a alguien que sea sumamente popular o que tenga el perfil de ser senador, porque esa es otra cosa, otra cosa. No todo el mundo puede ser senador de la capital. Ajá, explique eso. No, no. Ustedes vieron cuando el senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, se le ocurrió ser candidato a senador de la capital. Yo le dije, no, amigo, no tiene el perfil. Escuchen los senadores de la capital. Oye, oye, senador de la capital, Salvador Jorge Blanco, fue senador de la capital. Senador de la capital, Jacobo Magluta, senador de la capital. Piensen en el perfil. Jacobo Magluta fue senador de la capital. Milagro Ortiz Bosch, senadora de la capital. Jacinto Peinado, el tío abuelo de don Jacinto fue ministro en el primer gobierno de Trujillo y yo tengo el decreto por ahí. En el primer gobierno de Trujillo son familias de toda la vida de aquí. O sea, ahí no se puede estar inventando. Entonces, en el caso de Faride, hija de un dirigente histórico del PRD y de los medios de comunicación. Aparte, hizo un trabajo en la Cámara de Diputados. No hay dudas. Entonces, el difunto que duró muchísimos años del PLD, Reinaldo Pared Pérez. Reinaldo Pared, lo mismo. Pero, ¿qué ocurre con esa candidatura? Yo creo que la estrategia de Abinader o la estrategia de Abinader, lo que quieren es tratar de acopar la mayor cantidad de puntos para acercarse al 50%. Para las elecciones. Entonces, ellos están contando con que ese partido que se dividió. ¿Cómo? Ese partido se dividió. Sí, de Guillermo está dividido. Hay pertenencia a Oción Democrática que llevan aliados. Antares es la candidatura. ¿Verdad? Ah, sí, es verdad. Y tienen candidatos locales, mucha gente valiosa ahí, que yo he conocido. Mucha gente valiosa en Oción Democrática. mucha gente valiosa. Muchachos jóvenes que quieren participar, que yo he tenido oportunidad de entrevistar. Y, entonces, ese partido se dividió. Ellos están confiando en que debe sacar de un 2 a 3%. Yo creo que no saca eso ni soñando. Ni soñando, porque eso es un apoyo nacional a cambio de una candidatura local. Y, aparte, el problema de Guillermo Moreno es que él se sobreprecia. Tú no puedes sobrepreciarte. Decía Mao Zedong, tú ves que yo también me sé cita de la izquierda, no solamente de la derecha. Decía Mao Zedong, luchemos con razón, con ventaja, y sin sobrepasarnos. Tú no te puedes sobrepasar, tú tienes que saber cuál es tu límite. Y el límite de Guillermo Moreno hace tiempo que llegó. Y yo creo que a... Pero hay gente que no lo conoce. Claro. Mis hijos no lo conocen. Pero, doctor, mis hijos no lo conocen, no saben quién es. Doctor, yo creo, y lo he dicho, que para mí, ellos pusieron una encuesta, la gente, lo pusieron a rodar un rumor en modo efímero. Para ver, para sacar. Para probar. Yo no creo que va a ser Guillermo. Yo no lo sé. Porque hay un rechazo tan grande, que cuando ellos se ponen a hacer trono de ser, es que lo que a lo mejor creemos que nos vamos a ganar con él a nivel nacional, con el puntaje, lo podemos estar perdiendo más, con una derrota con él, y el rechazo que nos va a quitar a punto. Tú sabes la historia de Guillermo Moreno. Yo simpatizaba, yo simpatizaba, yo no había votado por Guillermo Moreno, pero después me di cuenta que era un pavo. Nada más aparece para diciembre, nada más aparece para hacer que lesiones. Se guarda a los tres años y tú no vivías, tienes que hacer oposición, tienes que hacer propuestas. Entonces, ahora está en una condición que yo creo que el PRM, no, no, no está poniendo eso a rodar porque no es posible que tú, sabiendo que te lo están rechazando y rechazando, y tienes aquel que lo que hace es que crece en la medida que te rechazan el tuyo, tú lo vas a mantener. Te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que sí le ofrecieron esa candidatura a Guillermo Moreno. Exacto, eso sí. Yo sí lo creo. Ahora hay que saber quién es Guillermo Moreno, perdóname. Yo a Guillermo Moreno le he dado la mano quizá una vez en mi vida, si acaso. Sí. Pero, me contó la historia la persona, una persona que conoce a Guillermo Moreno desde muy joven, que se llama Leonel Fernández. Ese me contó la historia. Sí. Y como no tiene nada de particular, yo la voy a contar en público ahora, aquí, que nunca le he contado. Así es que me he contado. Para que veas, que nunca le he contado. Cuando yo traté el tema de Guillermo Moreno con Leonel, porque recuerden que Guillermo Moreno se hizo famoso en un año. Sí, en la fiscalía. Entre el 96 y el 97, un año nada más. ¿Verdad? Lo citó al presidente de ustedes. Yo le pregunté a Leonel, presidente, pero y lo de Guillermo Moreno, ¿qué fue lo que pasó? Que quería meter preso a Balaguer? Imagínese, yo que soy un balaguerista enfermo o fanático. Mira la cara, Manu. Pero yo sé. Él lo sabe. Él no podía ser perfecto. Algún defectazo. Ahí está. Claro, lo tiene. me dice él, me dice él, mire, Guillermo Moreno era parte de los abogados que estábamos ahí en el Conde, donde estaba Abelito Rodríguez del Orbe. Sí. Y tenía su oficina ahí. Y yo tenía mi oficina ahí. Y yo lo conocía de verlo. O sea, no participó en política. Dice, no fue parte de mi equipo. Y cuando llegamos al gobierno en el 96, entonces, Abelito Rodríguez del Orbe, que es quien lo conoce, ofrece para él la fiscalía del Distrito Nacional. Y entonces me dice él, pero imagínese, comenzó el tema. De que voy a notificar a Balaguer y que Balaguer tiene que aparecer y que Balaguer vaya a la fiscalía a declarar. Yo recuerdo en ese momento que cuando llevaron esa notificación, yo era parte, ya yo no estaba en la juventud, pero el chato era el presidente de la juventud. Sí, que fue hasta los otros días. Exacto, ya con Nieto. El presidente de la juventud como experiencia. Con Nieto, 52 años duró. Pero ese no es él, nada más, no. Hay un list en el PRD, que es lo mismo que está con el PRM ahora. Es la misma cosa. La misma cosa. Fausto Lee, creo que se llama, lo mismo. Duraba toda la vida. Y entonces, claro, la juventud del partido, estaba ahí, estábamos Milton José, estábamos toditos. Y la juventud del partido, mi cabeza roja para acompañar a Balaguer al Palacio de Justicia, yo y todos nosotros. Porque éramos muchachos. Pero recuerda que nosotros, meses, menos de un año antes, habíamos trabajado para que Leónel fuera presidente. Entonces, Leónel estaba atrapado entre este hombre que quería empujar a Balaguer para la fiscalía. Porque la justicia está por encima de la competencia política. Ah, pero el reformismo porque la política es práctica. Y los reformistas que te pusieron, que te dieron el cargo y te dicen, no, no, pero así no. Y aparte, Balaguer era un macho de hombre. Balaguer no era cualquier cosa tampoco. Había que matarlo. Ciego y todo, él no tenía que ver con nada. Con nada. Yo vi episodios. Pero viaba, pero viaba. Era más poder. No era que era valiente, que tenía poder. Balaguer, te voy a hacer otro cuento. Balaguer tenía poder, no era valiente. Valiente era el que lo enfrentaba a él. Te voy a hacer y valiente fue lo que enfrentaron a Trujillo. Valiente es el que no tiene poder y se enfrenta al que tiene poder. Oye, oye. Con poder cualquiera. Y entonces, ¿qué hizo Leonel? Quitarlo. Y desde ahí, me dijo Leonel, se convirtió en su enemigo. Es un tema personal porque lo quitó de un cargo. Balaguer saliendo de Nahua. Primera vez que yo hacía política. Y había un senador en San Francisco de Macorís del PRD que decía que los reformistas no entran aquí. En la oposición. En la oposición. Y yo recuerdo que dice no, no podemos entrar a San Francisco de Macorís en agua, una caravana. No, no, que no se puede. Y Balaguer le dijo agua, arroba, consígame un revólver. Ay, santísimo. Oiga bien, ¿eh? Ciego. Estaba ciego. Consígame un revólver. Hasta él mismo me va a llevar. No, que está apuntando por usted. Pues mira, un revólver y se lo metió aquí. Y para San Francisco de Macorís entramos a tiro limpio a San Francisco de Macorís y le ganamos la elección en San Francisco. ¿Y el tiro? No, ¿qué va a tirar? No, pero para que tú veas lo que va a la guerra. Pero ¿y quién tiró los tiros? ¿Qué te decían entrar a tiro limpio? ¿Quién tiró los tiros? Por ahí. Pero ¿entraron a tiro? Que me maten, sí, claro. En esa época era tiro. ¿Qué cómo va a ser? Ahí en esa época era tiro. Cuando yo comencé aquí en la capital también en esa misma elección para nosotros entrar con peinado ahí a Guachupita, a Gualei como candidato a senador en contra de Hacela que era la mujer de Jorge Blanco que era candidata a senador en la capital. Ahí, en ese lugar era tiro. En Boca Chica se armó un tiro que por poco matan a peinado y estaba peinado y Jacobo Maglota peinado salió nadando a sí mismo por la playa de Boca Chica y hubo cinco muertos ahí. Sí, era tiro que se hacía política. ¿Y qué usted buscaba en el medio? Porque usted no pega ahí. ¿Es que usted no pega, doctor, en eso? Es que a mí me gusta siempre esa aventura. Y se me me ha contado esa aventura. a propósito del Partido del Formista, explíqueme esto. El Partido del Formista lleva como candidato a la presidencia. Yo no voy a pelear contigo, ¿no? Espera, no lo sé. Pero tú no sé qué es una reformista. Yo soy balaguerista. Porque como oye, eso no es una bisagra. No, porque el reformismo no existe. No existe. Lo que existe es el balaguerismo, que es un sentimiento. Es una pandilla que Balaguer creó. bien, el Partido del Formista lleva como candidato a la presidencia a Luis Abinader del PRM, pero lleva como candidato de senador a Vinicito. Sí, porque a Vinicito si no le dan una senaduría hay que llevarlo intensivo. Es amigo mío, ¿eh? Y Vinicito, ¿por qué es que Vinicito está acabando mal? Pero ¿por qué? Ah, Dios, ¿por qué candidato de senador tiene que buscar a quién quitarle puntos? No se lo va a quitar. No, nada, al contrario. Pero ¿cómo es eso que usted dice que a Vinicito hay que darle obligatoriamente una cantidad? Como yo hace mucho que no hablo con Vinicito, que es mi hermano. Gracias a Dios. Mi hermano, ¿eh? Yo a mis amigos los escojo yo y no los niego. ¿Y tú vas a votar por Vinicito? No, no, yo no voy a votar por Vinicito. Tú, gracias. a tu hermano. Sí, pero yo no voy a votar por él. ¿Y por qué? Porque yo no voto mi voto. Ah, Digo yo voy a votar mi voto. Entonces háblenme de Vinicito. A decirle a Vinicito, a Vinicito y yo hemos hecho muchas cosas juntos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué cosas, doctor? ¿Qué cosas? Ese partido reformista ahí se ha hecho de... Entonces se imaginan, él lo sabe. Vinicito y yo. ¡Ay! Pero ese... ¿Qué han hecho ustedes? ¿Travesuras? ¿Qué han hecho? ¿No te imaginas? No, primero que me siento muy orgulloso de ver a Vinicito con una gorra colorada. Ajá. Que nunca se la ponía, siempre se ponía un azul. A pesar de que era más balaguerista que yo probablemente porque se crió ahí. Entonces, por ejemplo, Vinicito, ¿ustedes se acuerdan lo que le sacaron a Hipólito en el 12 de los filetes de las... de las... trabajadoras de la casa, de las domésticas? Ah, sí, sí. ¿Ustedes no se acuerdan? Domésticas, sí. ¿Ustedes no se acuerdan? Sí, yo me acuerdo. Eso lo hicimos nosotros. Eso fue un invento. Eso lo hicimos nosotros. Vinicito, Fernando Ramírez y yo. Ajá. ¿Y quién más hicimos? Ahí arrancamos. Eso fue que... Hipólito salió con eso en la UNFU. Y llega Vinicito con su cara y dice, le tengo una, le tengo una. Y llegó y dice, mírala ahí. Y sacó la grabación. Hipólito diciendo que las domésticas se robaban los filetes en la casa. Ah, sí. Por ahí es. Y es una lección muy cerrada esa. Muy, muy cerrada. Hemos hecho muchas cosas, sí. ¿Cuál otra cosa hicieron? Una de las que usted se acuerda, sí que fue fuerte. Pero Vinicito estuvo con nosotros durante todas las elecciones hasta que yo me fui de aquí. Una que usted escute y dice, fue tan fuerte que me arrepiento. Yo no me arrepiento de nada que haya hecho. Ni de la que le hicieron a Peña, ni de la que le hicieron a Peña, que fue fuerte. Yo no le hizo nada a Peña. ¿Usted no? ¿Y ellos? Yo no. Yo era un adversario político de Peña Gómez. Sí, ustedes son así. ¿Así que se llaman? ¿Anti Peña? Y las cosas que le hicieron a Peña entre la brujería, de que él era brujo, videos que sacan... De que en un sitio tocó un saco de... Por favor. ¿De qué? Dijo, 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 que lo sorprendía en un aeropuerto con un saco de... ¿Ustedes saben quién fue que le sacó eso a Peña? ¿Quién? Ellos, la familia Castillo. Eso, haciendo así. Sí, sí, la familia Castillo. Fueron ellos. ¿Pero dónde estaba Peña haciendo eso realmente? Yo creo que él estaba en un lugar donde había uno de esos mentalistas, que es lo que yo recuerdo, porque yo estaba ahí en todo, yo he estado. Era un mentalista y cuando estaba con esos mentalistas, bueno, le tomaron ese video, lamentablemente, para él, que parecía otra cosa. Ustedes saben que cuando la gente va a mentalistas, generalmente, lo hacen hacer cosas raras. Sí. O se arrodillan o tiran las manos para arriba. Incluso, parecía movimiento de una iglesia pentecostal. Sí. Usted no ha ido a un culto pentecostal. Sí, sí, sí. ¿Qué hacen así? Manda fuego, señor, manda fuego. Es todo el tiempo. Pero eso... Palaguerita, digo, Palaguer brujiao, ¿verdad, doctor? Díselo, yo le dije a usted, el brujiao. Yo le dije a usted, la primera que viene aquí, que Palaguer llegó a poner a dos hermanos, ministros, secretarios de Estado, frente uno, frente al otro. Uno, secretario de Estado de Salud Pública, y el otro secretario de Estado de Obras Públicas, que decía que era el ingeniero, pero el ingeniero de sonido. Los hermanos García Santos, y entonces, se decía en la casa de Palaguer que ahí había un... Que la mamá, ¿no? Que la mamá tenía un pacto con él para decirle cosas. Pero yo tengo otra historia, ¿sí? ¿Hacé algo? Sí, sí, sí. Esa sí es verdad que nadie la sabe. Mire, a los que me caen atrás, por favor, que eso no lo va a encontrar nadie. Cuando Palaguer se murió, yo tengo un amigo del reformismo que anda atrás de ahora de Abinader, que se pone un pañuelo rojo aquí, y anda para arriba y para abajo, y ese tipo de cosas. Un saludo a mi querido amigo Modesto Guzmán. Pues entonces... El director de Imposta. Entonces, yo soy muy amigo, o era, porque hace mucho que no la veo, de la única persona que yo conozco que es verdaderamente hija de Joaquín Palaguer. que es Mercedita Solís. La mencionó aquí el doctor. ¿Eh? El doctor lo mencionó. Exactamente. Esa fue paciente mía también. Entonces, yo sí tengo pacientes. Ay, sí, doctor. Andando. Ay, Dios mío. Bocará, pero no son desbaratados ni Bocará. Claro que no. Es locojani. No, nosotros hacíamos mucho labio leporino a niños pobres, no. Pero usted no ha sido paciente suyo, Bocará. ¿Quién es Bocará? No, un tigre que hay por ahí porque se va a loco. A feliz. Ese no ha sido paciente. El locojani, el locojani. Tampoco. El locojani se murió. No, el locojani está burlado. Mira, entonces, me dice, mi amigo Modesto, ¿tú sabes de un libro que tenía Balaguer? ¿Ya Balaguer está muerto? Le digo yo, no, pero está loco en la casa buscándolo. Y yo, de verdad, digo, no, yo no sabía. Y me dice, el libro, pero que tú sabes y que tú estabas ahí porque yo tenía muy buena relación con la gente que estaba ahí. No exactamente una relación personal directa con Balaguer. Yo lo vi varias veces y es claro, él me conocía perfectamente, pero mi relación, yo se lo expliqué aquí. Era con los grupos contestatarios y soy anti todo, casi siempre. Y entonces, yo le pregunté a Mercedita, Mercedita, y un libro que dicen en la casa que tenía Balaguer al lado de su mesa y que él dejó y que lo están buscando. Dice, ah, sí, yo lo tengo. Digo, tú lo tienes. Y él me dijo antes de morir que se lo diera a la primera persona que preguntara por él. Usted. Espérate un momentito. Ella está viva. Puede decir, todo lo que yo digo aquí a ustedes nadie lo ha contradecido. No. Yo he dicho verdad. Nadie se atreve. Oh. No. Y ella, un libro negro, pequeño, y me agarró y me dijo, ese libro es tuyo ya. Porque él dijo que se lo diera a la primera persona que me preguntara por ese libro. ¿Qué tenía ese libro? ¿Y qué libro es ese, doctor? Ese libro es un libro con una biografía de Napoleón. que tiene escritos y subrayados en lápiz de la mano de Joaquín Balaguer. Yo soy el que lo tengo. Para que lo sepan, soy yo el que lo tengo. Ajá. ¿Pero qué? Según a después me visita la misma personaje y me dice, mira, yo creo que tú me prestes el libro porque un Rosacruz, maestro de no sé qué cosa, que se lo preste. Digo, no. Yo no se lo doy a nadie. Es verdad que no se lo doy a nadie. Digo, no, ese libro nadie le pone la mano. Y ese libro es mío y eso se quedará ahí. ¿Pero por qué que lo estaban buscando el libro? Porque según ellos, oye, 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 oye esto, Manuel. Según gente, yo no creo en nada de eso. Yo he visto mucha gente nacer y morir. He tratado muchos enfermos en mi vida. Deja, hay objetos que ciertas personas con poderes dejan antes de morir y esos poderes permanecen dentro de esos objetos. Puede ser un árbol, puede ser un libro. ¿Y el poder de qué, más o menos? Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero yo no lo doy. Doctor. ¡Ah! Yo no lo sé, pero yo no lo doy. Ay, Modesto, no, no, yo te lo voy a dar y menos ahora que tú estés en el otro bando. Doctor, les voy a hacer la pregunta que muy posible a usted nadie le ha hecho. Y que no han hecho. Esta pregunta yo pienso que nadie la ha hecho sobre Joaquín Balaguer. ¿Cuál es? Atención, esta es la pregunta. El doctor Balaguer en su libro Memoria de un cortesano dijo, lo sé todo. Dijo. Te leíste el libro. Deja, de esta página en blanco. La página en blanco, la famosa. Y esta página en blanco será revelado los culpables del asesinato de Orlando Martínez. Esta página se llenará para años después de mi muerte. Una persona que por razones biológicas me habrá de superar en vida revelará quién fue. ¿Es así o no es así? Sí. Sí, es así. Bien. ¿Quién es la persona que debe, que estamos esperando todavía que revele los culpables del asesinato de Orlando Martínez? Pero es que los culpables del asesinato de Orlando Martínez cumplieron cárcel y la mayoría ya murieron. Incluso... Pero la persona, ¿quién es? Incluso la... Porque la persona, si él puso esa persona, la persona tiene la versión real. Inclusive. La versión que él entiende que es la real. Debió llenar esa hoja. Es la persona. ¿Quién es la persona que debe llenar esa hoja? Pero es que yo creo que la historia, el devenir de los hechos llenó la página. Porque incluso la persona que se consideraba el autor intelectual que era Chinino Lluveres Montaz que había sido el jefe de la Fuerza Aérea porque los que confesaron la muerte de Orlando Martínez eran oficiales de la Fuerza Aérea pues murió hace poco y vivía en la romana. Pero ¿qué? ¿Quién es la persona que iba a revelar? No, Balaguer no lo reveló. No reveló. Ustedes ninguno supieron quién era la persona porque se lo encargó a alguien. Nadie. Tú dirás años después de mi muerte ¿Quién es responsable de la muerte de Orlando Martínez? No, no, nadie. Incluso hay un tema de la gente. Ustedes fueron mentiras. ¿Él lo que tiró fue una cortina de un mante de morirse? No. Una nebulosa. No, yo creo que esa fue su intención. ¿Su intención fue qué? Que se revelara después de su muerte. Ah, pero la persona que lo iba a revelar. Pero las investigaciones llevaron a que se señalaran culpables antes de él morir. Y él ya no intervino más en el tema. Yo creo que ese tema quedó cerrado cuando estas personas confiesan el crimen. Y aparte de eso hay señalados algunos que son autores intelectuales. El que yo sé que no intervino en esa muerte fue Joaquín Balaguer. Eso sí es seguro. ¿Él no intervino? No, para nada. Joaquín Balaguer admiraba a Orlando Martínez. Era uno de los jóvenes más peleantes. O sea, esa gente actuaba sin que Balaguer lo supiera. Eran grupos incontrolables y él lo definió a sí mismo. Es que hemos hablado de eso, doctor. No, no, no. Era más incontrolable con los adversarios de él. Era incontrolable, pero nada más se controla con los adversarios de él. Es que hay que entender la época. Ya hemos hablado de eso aquí. Hay que entender la época. Era una época de confrontación armada. Era la época de la Guerra Fría. Era la época de la lucha ideológica. Era la época en la cual jóvenes idealistas, con razón o sin ella, se alzaban en contra del gobierno constituido constitucionalmente. Y el gobierno actuaba en una forma agresiva en contra de ellos. Pero peor que eso. Era la época en que la República Dominicana todavía tenía un grupo que se llamaba MAGG en la Fuerza Amada y la Policía Nacional, el MAC. Ese MAC que eran asesores norteamericanos manejaban gran parte de esa violencia. Entonces, o usted dejaba que actuaran o usted lo tumbaban. Eso era lo que pasaba. Y por eso lo llamaba grupos incontrolables porque él no lo podía controlar. porque tanta gente que habla de corrupción ahora, ¿verdad? Balaguer murió viviendo en una marquesina. ¿Cómo que en una marquesina? Balaguer vivía en una marquesina. Usted va a la máxima de 25 y esos medios lo han remodelado. Estaba la marquesina de su carro y él no entraba a esta casa y vivían las hermanas. Lo que se ve de la calle, en la casa grande vivían las hermanas. Él vivía atrás, parte atrás. ¿Y por qué? Porque él se mudó para allá y le dejó la casa a las hermanas. Pero por una decisión de él. Una decisión de él, pero él vivía en una marquesina y Balaguer no tenía bienes materiales. Sí, eso es cierto. Balaguer no tenía bienes materiales. Ni Juan Bosch tampoco. Ni Peña Gómez tampoco. Era una estirpe diferente que está alineada con esa época. Hay que entender la época también. ¿Hijos de Balaguer? ¿Usted nada más conoce a uno? Una sola. Yo digo, yo certifico que es a hija de Balaguer porque conozco al nieto. Conozco a su hijo que es igualito. Agarré una vez una foto de Balaguer joven de los años 20 y lo miré así. Digo, deja ver, igualito. ¿Y con quién señora? ¿Cómo se llama la señora con la que él tuvo esa... No lo sé. No sé cómo se llama. A la hija la conocen pero no a la señora. Sí, claro, a la hija... ¿Y por qué ocultar los hijos? Una decisión personal. Una decisión personal. Balaguer era el único varón de esa familia. Me imagino que él tenía la decisión de permanecer soltero aunque usted sabe la historia, ¿verdad? No. Que hubo una... una... periodista que en una rueda de prensa le preguntó pero presidente Balaguer ¿y por qué usted nunca se ha casado? Y él le dijo porque nunca me he encontrado con una mujer tan bella como usted. ¿Mariándola? ¿Mariándola de una vez? ¿Mariándola de una vez? Un azote como ese. ¿Eh? Un azote como ese fue ese señor. ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted lo sabe todo? Lo sé todo. Dilo, dilo. ¿Usted lo sabe todo? Díganle ya para acá. Ahora, supuestamente... Usted sabe que siendo yo ya médico y teniendo un compañero médico de la misma edad que yo que está vivo Balaguer le quito una novia a él siendo un viejo de 86 años. ¿Cómo así? ¿Ajá? ¿Así mismo? ¡Ajá! No, esto no es cuento, ¿no? No, pues es una rastrera. ¿Eh? Es un arrastre. Pero claro. Pero él no estaba ciego. Le quitó una novia. ¿Y para dónde va a coger? Pero Anabel, ¿y tú no oyes que...? Tú has oído eso, ¿verdad? Me lo vas a preguntar a ella. A ti, sí. Dice que las mujeres es por el oído que las levantan, ¿verdad? ¿Eh? Poemas, flores. A los sapos sexuales. Y es sapio. Y es sapio. Chocolate. Chocolate. Es verdad que él le pone la mano en las rodillas a la mujer y le regalaba un apartamento nada más que duraba una hora y ahí con la mano en las rodillas y le daba un apartamento. Pues eso yo no lo vi. Eso yo lo vi. ¿Qué es eso? Eso yo no lo vi. Yo hasta ahí no llego. Estoy demasiado intimida. Es demasiado intimida. Gracias, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Mire. Al final, grandes revelaciones. El primer programa del año. Bien, bien. ¿Le gustaron los de Navidad a usted, verdad? Ay, sí. De verdad que sí. Se la gozó. Lo cierto, sí, sí. Donde le conviene él dice que la Navidad es un invento de... Invento de la gente. ¿Usted no diga para dónde cogió su Navidad? Mi nieto. ¿Para dónde fue usted? Estados Unidos con mi nieto, mi hija, con mi gente. Es lo único que yo tengo. Muy bien. Tú no. Y la novia suya. Porque en el caso tuyo, eso está raro. Mire, ¿pero usted no va con su novia? No, no, no. Ay, ya. Terminá la relación. Eso está raro, mire. Terminá la relación. Mire, déjeme decirle algo. ¿Usted es complicado? ¿Eh? ¿Usted es complicado? Suspira que no. No, yo soy sumamente tranquilo. De verdad. Tiene un estándar de edad. Usted dice, bueno, no puede ser de 20 y pico. No, porque eso es ponerse de mojiganga. ¿Tiene que ser 40 y 5 en adelante? ¿Pero quién se va a poner de mojiganga? 50 y pico en adelante. ¿Quién se va a poner de mojiganga? Pero le gustan de 50 y pico a usted. No. ¿Qué problema este? Mira, Manolo. Dígame, dígame. Yo te hacía a ti que estaba muy lejos. Porque a mí que yo estaba mirando los premios Globo de Oro, porque yo soy un fanático del cine. Esto no me puedo oír sin decírtelo. Dígame. Entonces yo estaba calculando y digo, ven acá. Estaba Robert De Niro. ¿Cuántas películas yo habré visto de Robert De Niro? Me puse a calcularlas. Siete, ocho, diez. ¿Cuántas películas yo habré visto de Dustin Hoffman? Son mis actores preferidos. sí. Diez, doce, quince. Y yo, no, no. No, pero lo de Manolo es terrible, porque tú me hablaste de 26 películas. Tú has hecho 26 películas. ¿Cuántas guardaespaldas tú tienes ahí para cuidar tu fortuna? Lo que pasa, le voy a explicar. ¡Pensé en películas! Le voy a explicar qué es lo sucede. Pensé en ti. Usted ha visto, ponga que usted ha visto de Robert De Niro siete. Siete u ocho. Y de Dustin Hoffman usted ha visto como siete. Sí, siete u ocho. Ellos han firmado más de 150. No me diga. Ah, para que vea. Porque las otras yo no las he visto. Eso es lo que pasa. ¿Y de Manolo? ¿Cuál es usted vio de Manolo? Perico. Casi todas. No. No, lo que pasa es que uno la... Yo soy un fan de Manolo porque a mí me gusta la película de risa. ¿Y usted lo vio de Manolo? Perico Rimpiado, un clásico. Déjame decirte algo. Dustin Hoffman y Robert De Niro pueden haberme puesto mucho la cara seria, pero este me hace reír. Sí. Entonces me encanta este también. Que por cierto, debo hacer una aclaración. Cuando dije que Dustin Hoffman, por ejemplo, siempre que se te aclaró Dustin Hoffman y el caso de Robert De Niro que también son de mis favoritos, los dos pertenecen al método de Stanislavski, método con lo que nosotros aprendimos. La actuación método del ruso Konstantin Stanislavski. Así mismo. Lo que pasa es eso. Uno ve quizás siete películas de ellos. Han filmado 150, pero obviamente la mayoría de las películas que ellos han filmado son emblemáticas. La de nosotros se conoce por nosotros aquí en el patio, pero ellos son, lo aclaro, consagrando que uno va a decidir que... No, no. No, porque la gente hay gente que está acechando así. Ay, Dios mío, yo creo que se equivocan. Pero mejor. Panamá comentan. Pero mejor. Entonces aclaramos obviamente mi respeto para dos grandes actores del mundo y que ni se compara con las películas que ellos han filmado. Pues déjame decirte, anoche fui yo a ver Freddy. Ajá. Y yo salí llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una... Yo vi Freddy. Una época, el final, a mí me hizo llorar. Yo trabajé en Corazones Unidos. ¡Guau! Yo trabajé con el doctor Cuello Maynard y entré ahí y Freddy era una persona que Dios lo tenga en gloria, la verdad. Una excelente persona la que yo conocí. Sí, claro. Excelentísima persona. Yo también lo conocí al maestro. Yo trabajé con él. Y cuando yo comencé a trabajar en los medios de comunicación, porque esto que nosotros tenemos aquí siempre es un personaje. Sí, claro, claro. Nosotros somos lo que los tres hacemos. No necesariamente somos así como pasamos esa puerta. Podemos ser un personaje diferente. Y don Freddy siempre me llamaba cuando yo iba a los programas porque yo no quería ir a los programas. Entonces, a mí me adoptó César Medina y don Álvaro Arbelo, que siempre ven para acá y ven para acá. Fueron ellos dos. Y entonces, claro, don Freddy estaba en Punta Cana, donde quiera, y agarraba y me llamaba. ¡Doctor! ¡Mire! Usted hizo tal cosa, pero es la semana que yo digo, yo no quiero ir tanto a la televisión y es una persona que yo le tomé mucho cariño y yo creo que la película hecha por su hijo, ¿verdad? Sí. Sí, Giancarlo. Aparte, muy bien hecha. A mí me gustó. Refleja lo que es una personalidad dadivosa y buena, una persona buena, con mucha sensibilidad social, que es lo que creo que nosotros tenemos que tener en este momento. Maestro, Freddy. Sí, sobre todo en este momento que hubo tantos problemas con tanta gente. Mira, yo conocí a personas que sin haber visto a Freddy nunca en su vida en persona, sin Freddy haber hecho nada, Freddy que salvó muchas vidas, cuando Freddy murió lloraron como niños. Sí, claro que sí. Y yo lloré cuando Freddy murió. ¿Por qué? Porque era un familiar de uno. Todos, sí, todos. Yo recuerdo yo estaba en Nueva York y hablé con un amigo que conocía Nueva York y acordamos ir al otro día y vamos mañana a ver a Freddy al hospital. Estábamos en Nueva York y al otro día cuando yo prendo el celular, wow, me puse a llorar. Murió. A muerto, Freddy. A ver. Wow, cuando el día que yo iba a ir a verlo al hospital al gran maestro. Pero lo cierto es que es una experiencia fabulosa que a uno lo recuerden así. A Manolo, por ejemplo, que Dios le va a dar larguísima vida y salud. Que así sea, eternamente. Que yo le haga la película. A unos 150 años. Que yo le haga la película, Manolo. No, yo creo que lo van... ¿Usted cree que le hacen una película a Manolo? ¿Eh? Perdón. Le hacen una película a Manolo. Se la merece. Claro, se la merece por demás. Yo tengo una estrella ahí en el paseo. Se la merece por demás. De la fama ahí de tantas gracias. Porque el caso de Manolo es un precursor y propagador de lo que es el cine dominicano. Y por eso lo odio. No es porque esté ahí, tampoco. No, no, gracias. O sea, la primera vez que me senté aquí... No, se lo anda a otra gente y le hacen ahí... No, la primera vez que me senté aquí creo que se lo dije que yo lo admiraba a distancia porque me ha hecho reír mucho y yo me río mucho. Mi papá me dijo a mí, nunca se me olvida. Mi papá me dice Manolo, tienes que cuidarte. Y yo le decía ¿Por qué? Si yo no... No tengo problema con nadie pero no hay nadie cuando uno se destaca alguien conspira contra ti. Es verdad. Claro. Eso es inevitable. Claro que sí. Alguien te odia porque triunfaste. Porque tú trabajas mucho. Claro que sí. Porque tiraste para adelante. Porque estás en un sitio que él quiere estar. Y tú sabes ¿por qué no le he hecho nada? Hay gente que te odia por eso. Nada más. Sí, claro. Es verdad. Hay gente que me ha escrito cosas que digo yo wow, pero él está hablando de otra gente porque él no me conoce. Yo nunca he hecho eso en mi vida. Y él está escribiéndolo como que él me vio haciendo eso. ¿Tú sabes lo que yo hago? Yo no tengo culpa de ser buen mozo e inteligente. Entonces ya está. Póngase la lente. Gracias, doctor. Señores, hasta aquí Politiqueando RD. Gracias, doctor.